¿Qué pasa con el presidente Andrés Manuel López Obrador? David, ¿cuál es tu valoración? Este tráfico de influencias y no sé qué otras imputaciones se les están investigando. David, ¿cuál es el caso que llevan? Pues mira, me sorprendió mucho la información que primero se dio como un trascendido y después ya fue confirmado por personal de la Fiscalía General de la República. Ya sabemos que no tiene un muy buen manejo de comunicación la Fiscalía. sobre una investigación de entrada y ya ahora una judicialización sobre algunos despachos, no como personas morales, sino sobre algunos abogados que participan en despachos de estos de renombre, digamos, de estos reconocidos a nivel nacional, que cobran mucho por sus asesorías y por sus representaciones. Algunos de ellos que tendrían o que tienen más bien relaciones de negocios con Julio Scherer, el ex consejero jurídico. Recordemos, y ahí hago una pausa, Julio Scherer tiene un paso, digamos, de tres años por la administración pública con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente, pero antes él se dedicaba, pues a sustancialmente hacer representaciones legales, participa en un par de despachos como socio jurídico en el área jurídica, perdón, y también hacer negocios. Una de las, digamos, uno de los elementos que consideró el presidente para poderlo acercar a su equipo, pues era precisamente los contactos y los vínculos que tenía Julio Scherer con empresarios y a nivel nacional en diferentes partes del país y que eso al final, pues, abonó, digamos, a la campaña. Eso es, tampoco hay, digamos, que llamarnos a la atención de decir es que a partir de que es consejero tiene negocios. No, eso ya los tenía desde antes, ya tenía sus contactos, ya tenía sus redes, pues, de trabajo, sus redes de vínculos. Y por este paso en la consejería jurídica, él les pone pausa, digamos, a estos negocios. Primero, para contextualizarlo. Cuando él, ya siendo consejero jurídico de la presidencia, le pone pausa, se deslinda de esos negocios o se deslinda de esos despachos jurídicos, porque obviamente podría haber un conflicto de intereses, durante ese lapso es que algunas personas que estaban siendo representadas por estos despachos con los que tiene relación Julio Scherer denuncian a la Fiscalía General de la República que en algunos momentos los coaccionaron o los chantajearon pidiéndoles grandes sumas de dinero a cambio de que, entre comillas, lo cito, se hiciera la gestión en la Fiscalía General de la República para no proceder en su contra o bien para minimizar las acusaciones que estaría presentando la Fiscalía General de la República. Siguiendo estas denuncias, que son cuando menos cuatro denuncias las que reporta la Fiscalía General de la República, algunas de ellas de casos importantes, ahora los voy a comentar, y de casos, digamos, relevantes en términos económicos también, estas personas estarían denunciando a esos abogados con los que tendría participación o tendría intervención Julio Scherer, bajo la hipótesis de que estos abogados gestionan con la Fiscalía General de la República estos favores o suavizar las acusaciones precisamente por la intermediación de Julio Scherer. Es decir, no son denuncias que se estén presentando, salvo una, las otras denuncias se están presentando contra los abogados y contra esos despachos, no contra Julio Scherer, y es importante aclararlo. Lo que sí se denuncia es que estos abogados fueron, entre comillas, a nombre de Julio Scherer o con la intermediación diciendo, si usted me da este dinero, yo hago una gestión en la Fiscalía General de la República. Por eso se desprende, digamos, que los delitos o las indagatorias que se están haciendo es por, pues, una, es como decirlo, como es tráfico de influencias o malos manejos, de acuerdo al Código Penal Federal, y el tráfico de influencias estaría cuando menos relacionado con esta intervención de Julio Scherer. Es decir, no es que se haya logrado probar que haya habido una intervención, sino que estas personas lo que están denunciando es precisamente eso. Y hay un par de casos en donde sería importante analizarlos en cuanto a los tiempos y en cuanto al fondo, porque estas denuncias, justo lo que están diciendo es que se comprometían los abogados a buscar exoneraciones o retrasos en sus judicializaciones, es decir, favores o atenuar la acusación por parte de la Fiscalía General de la República, pues, a cambio de millonarias sumas. Eso es, yo creo que es lo que está analizando la Fiscalía. Una de estas indagatorias ya fue enviada al Reclusorio Norte. En ella se encuentran cuatro abogados del despacho Araujo, González, Peinber, Robledo y Carrancá. Este es la primera que, digamos, ya se hace pública porque ya es una judicialización. Se le está pidiendo una citación al juez para que se le cite, valga la redundancia, a estos abogados a una audiencia inicial, donde se les haga la imputación de lo que se está investigando en su contra, tengan ellos el derecho a defenderse. Pero bueno, destaca o llama mucho la atención que este, uno de estos despachos, el primero que es Araujo, González, Peinber, Robledo y Carrancá, e insisto en los nombres porque varios de ellos, pues, tienen, digamos, este raigambre en el ámbito jurídico, en los despachos a nivel nacional, y es muy interesante ahora que se sepa que se están investigando, pues, por este posible tráfico de influencias. ¿Tráfico de influencias para qué, David? Lo pregunto porque uno de los denunciantes, el abogado Paulo Díez Gargari, pues, sí, él presentó una denuncia muy concreta en contra de Julio Scherer, seguro entiendo, y le acusa de favorecer, de establecer una especie de red de tráfico de influencias, y la comparó con la que en su momento tuvo otro consejero jurídico de la presidencia, este de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos, que utilizaba la posición de la consejería en coadyuvancia, conivencia o apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera para presionar a empresarios con supuestas investigaciones sobre el origen de sus recursos y obligarles a pagar una mordida. Eso fue lo que planteó Paulo Díez Gargari, y él se refiere específicamente al caso que él ha tenido ya años, como su batalla central, que es en contra de Alestra o HL, el caso de esta vía en el Estado de México, con la cual inclusive ha tenido problemas con la justicia en el Estado de México, que lo pretende encarcelar. Pero por eso, tráfico de influencias, ¿en qué, cómo? ¿Y se puede? ¿Qué tanto podría, en términos ya muy concretos, desde la consejería jurídica, hacer este tipo de presiones? Mira, de los casos que se han, insisto, conocido públicamente, algunos de ellos por filtración y algunos otros ya por información de la Fiscalía, destacan, por ejemplo, los casos de la investigación sobre Juan Collado, que no es una investigación menor. Recordemos, otro abogado de los favoritos del antiguo régimen, diría el presidente, ¿no? Que hizo negocios multimillonarios, sobre todo en la época de Peña Nieto. El otro caso en el que estarían involucrados estos abogados, o este conjunto de abogados, porque hay otro grupo de abogados que es del despacho García González Ibarradas, es el segundo despacho al que se está investigando, es el relacionado con Cruz Azul, con la cooperativa Cruz Azul, y todo este, digamos, conflicto que se ha relacionado, o que se ha generado a partir de los beneficios obtenidos de la cooperativa Cruz Azul. El tema con la propia cooperativa, el reparto del dinero de la cooperativa, y bueno, hay importantes acusaciones en contra de varios de los integrantes. Álvarez, apellida, si me fue ahorita el nombre, Jimmy Álvarez Cruz Llama, el principal socio de la... Guillermo, Guillermo. Guillermo, sí, Billy Álvarez, le dicen, ¿no? Billy Álvarez, sobre la acusación que está haciendo igual a la Fiscalía General de la República. Otro es el caso de Ancira, que ese sí me llama mucho la atención, digamos, porque, pues, usted recordarás, Alberto, que me aclara siempre la cifra de cuánto se pagó aquí. Estoy viendo una nota donde dice que más de 200 millones de dólares se pagó por la... 216. 216, gracias, Alberto. 216 millones de dólares por la reparación del daño por este sobreprecio de la venta de agronitrogenados. Estos abogados habrían participado también en estas negociaciones. Y aquí, digamos, llama la atención porque en algún momento lo comentábamos aquí en Momentum, que el acuerdo de reparación del daño se hizo tet a tet, digamos, directamente entre Pemex y AMSA, los abogados de AMSA, sin pasar por la Fiscalía General de la República. Que la propia Fiscalía General de la República se sorprendió, digamos, de que hubieran llegado a ese acuerdo sin la intermediación de la Fiscalía. Pero bueno, eso le permitió recuperar su libertad a Alfonso Asira, pues, prácticamente tres, cuatro meses después de estar en prisión en la Ciudad de México, ya después de haber sido extraditado de España. El otro caso, desde luego, que es el caso de OHL, de Aleática, que comentabas, Alberto, esta investigación que se está haciendo en el Estado de México, que Pablo Díaz Gargari ha sido, digamos, el principal difusor y el principal defensor para que se recupere el cobro hacia el Estado, para que se recupere esto del segundo piso en el Estado de México, en beneficio de la Nación, digamos, del Estado de México, de las arcas públicas, y que no se mantenga como una concesión ad perpetuum o una concesión eterna a OHL y Aleática. Él sí, y bien lo señalaba Alberto, él sí hizo una denuncia directa contra Julio Scherer. En su explicación que él daba, que lo escuché en algunos medios, en varios medios de comunicación, él decía que no intervino directamente Julio Scherer, y era importante la aclaración, sino que abogados que están en sus despachos o relacionados con Julio Scherer presionaban al Poder Judicial, obviamente, pues, con el nombre del respaldo de Julio Scherer, ¿no? No es menor que tú llegues a un litigio frente a un juez y que les digas, oiga, vengo del despacho tal, ¿dónde es socio Julio Scherer, que es el consejero jurídico de la presidencia? Digamos, tampoco está mal ni está vetado que él pueda ser socio y que haya sido formado parte del despacho porque era su carrera profesional, siempre y cuando no se utilice, digamos, su nombre o no se utilice esta intermediación. Aquí lo que se está señalando, otro de los casos es el de Álvaro Espúa y Gómez Montt, el de las factureras, que también son casos relevantes. ¿Y por qué me parece importante mencionarlos, los casos? Porque si ustedes se dan cuenta, son casos muy sonados, son casos públicos, son casos de atención mediática, y justo estos casos donde están involucrados cientos de millones de pesos en las acusaciones o en los actos de corrupción es donde intervienen este tipo de despachos con este renombre, digamos, ¿no? Y entonces, a partir de este renombre, lo que están denunciando algunas de las personas representadas por los despachos, cosa que me parece muy importante, no es una denuncia que haya presentado un diputado, un senador, senadora, para querer golpear a Scherer o para querer golpear al presidente, son denuncias que están presentadas desde los propios clientes de los despachos. Y eso me parece importante. Estas personas que tienen la capacidad económica para contratar ese tipo de despachos están yendo a denunciar a la fiscalía porque, pues, estos mismos despachos les ofrecieron negocios, acuerdos, componendas, que al final no se concretaron o algunas sí y algunas no. Y por eso hoy quiero dejar la duda. Me parece que es muy importante conocer ya en su momento, más adelante, cómo están las investigaciones. porque en algunos casos, por ejemplo, en el de Juan Collado, denuncian que se les propuso llegar a un acuerdo con Juan Collado y que no se logró el acuerdo. Por eso, la familia de Juan Collado sale a denunciar que le incumplieron, digamos. Es que, ¿cómo presentarlo? Es como, tú vas a denunciar que no te entregaron lo robado, ¿no? O sea, o tú vas a denunciar por fraude, este, vas a denunciar por fraude ante la fiscalía que no te entregaron una pieza del carro robada. Es un poco raro, no sé si me explico, es un poco complicado porque las personas que ahora están yendo a denunciar dicen, oiga, vengo a denunciar porque estos abogados me prometieron cosas ilegales que no cumplieron. Es un poco, el análisis es, me parece muy interesante, por eso digo, ¿cómo lo va a hacer la fiscalía? ¿Cómo lo está? ¿Cómo lo está integrando la fiscalía? Porque no solo es la denuncia en sí misma, sino cómo lo está documentando la propia Fiscalía General de la República y entiendo, ya hay un caso judicializado del resto de varias de estas denuncias que se presentaron. Me acordaba de estas elecciones en 2012 cuando Peña Nieto se impone a base de billetazos y la gente pues salía a reclamar de que pues, pues me prometieron darme mil pesos y mil quinientos pesos y eran grupos, no era una persona suelta o dos, eran, se juntaban para reclamar el pago que no se les había hecho. David, déjame, me regreso al tema de Julio Scherer y el caso de, digo, ya buscaremos también a Pablo Díez Gargari para que nos cuente un poco más. pero en esta denuncia es hacia Julio Scherer la que está haciendo Pablo Díez Gargari por haber enviado a los abogados a que operaran o que se aliaran con Aliática y eso en términos legales, pues, salvo que haya un documento pues difícil de comprobar, ¿no, David? Este... Sí, sí, por eso yo decía que, digo, ya saben que siempre aquí es este cliente, ¿no? La Fiscalía General de la República, pero sí yo decía que me parece importante ver cómo lo está documentando, es decir, se presume que puede haber una extorsión o un tráfico de influencias, sí, a partir de las denuncias que están presentando las personas. El tema es cómo lo documentas e incluso cómo cómo logras probar si realmente Scherer hizo una intervención o no, porque una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo pruebes. Alguien diría, una de estas frases célebres de los diputados, ahí sí eran de los liberales, cuando hacía la acusación a los diputados derrateros y que el PRI le contestaba, ¿no? Si me están acusando derratero que me lo prueben y le contestaba al diputado, te acuso derratero, no de pendejo, ¿no? O sea, aquí va a ser igual. O sea, una cosa es que hagan la acusación sobre posible tráfico de influencias o extorsión, que me parece que pudo haber existido, eso no lo pongo en duda, y lo otro es que logran probar que esa intervención o que ese tráfico de influencias ocurrió realmente y por eso yo creo que se tendría que hacer un análisis muy detallado de cada uno de estos casos con una línea de tiempo de en qué momento hubo un cambio de la actuación de la Fiscalía General de la República o no lo hubo. Por eso yo destacaba el caso que yo sí conozco que es el de agronitrogenados y el de Ancira donde sí hay un punto de inflexión. Es decir, la Fiscalía General de la República venía con una actuación constante desde la extradición de Ancira y llegando a México hay un cambio. Ahí hay un punto de inflexión. Entonces a mí en ese caso digo el resto no tengo la información completa el timeline para poderlo hacer lo podríamos hacer y sería muy interesante hacer este análisis de cómo hace la actuación de la Fiscalía. Ahí sí hay un punto de inflexión de cambio de la actuación de la Fiscalía. De alguien en la Fiscalía tiene un cambio en el trato frente a Ancira que le permite llegar a este acuerdo de 216 millones de dólares. Entonces ahí sí se tendría que analizar ese cambio de la Fiscalía derivó o fue promovido por una intermediación de una tercera persona que podía ser Scherer o alguien más o fue simplemente negociación y acuerdo digamos jurídico con sus abogados con sus representantes. Ahí sí hay un punto de inflexión. Entonces creo que en estos casos obviamente Pablo Díez tiene toda la información de su propio caso del que ella está llevando incluso ha sido denunciado también penalmente sobre si hay un punto de inflexión o no de la Fiscalía General de la República. ¿Y a qué me refiero con un punto de inflexión? Un cambio en el tratamiento un cambio en la forma en la que se está tratando a las personas. Otro de los casos que también recordemos salió como trascendido era la posibilidad de tener un acuerdo reparatorio de Álvarez Puga y de Gómez Montt. No sé si recuerdan que se filtró también hace como tres semanas lo comentamos aquí que la Fiscalía General de la República le estaría proponiendo un criterio de oportunidad a Álvarez Puga y a Gómez Montt para permitirles entre comillas salvar el proceso. Si eso se desprende de una forma de litigio y de estrategia de litigio está muy bien y qué bueno que se logre la gente podría decir no, que vayan a la cárcel bueno, si ya es cada quien la posición si se logra recuperar el dinero pagar al erario lo que le estuvieron lacerando y robando pues eso es una buena digamos una buena medida por parte de la Fiscalía pero si eso responde más a un acuerdo de presión o a un acuerdo político o a un acuerdo motivado promovido ya sea por Scherer o por alguna otra persona desde luego que ahí sí estaríamos en una actuación irregular de tráfico de influencias por eso insisto que llama mucho la atención el tema de la investigación de la Fiscalía General de la República y aquí hay que diferenciar no se está investigando a los abogados por el ejercicio profesional es decir no se les está investigando por lo que hagan para defender a sus clientes frente a la Fiscalía General de la República se les está investigando o a uno de ellos ya se les está judicializando porque sus propios clientes dicen que comprometieron en un tráfico de influencias en una red o incluso fueron extorsionados para recibir privilegios o beneficios de la propia Fiscalía General de la República entonces sí hay que diferenciar no es que se criminalice el ejercicio de defensa de las y los abogados a los clientes a quien pueda contratarlos sino lo que se está investigando es este posible tráfico de influencias en el que pudieron haber incurrido si es que hay efectivamente y cuando menos aquí ya tenemos dos casos en donde pues hay una actuación digamos extraña de la Fiscalía General de la República que venían con cierta actuación o que venían con cierta línea y que de repente hacen un cambio en su forma de estar acusando eso me parece que son importantes estos puntos justo en el timeline en la línea de tiempo de la Fiscalía para saber quién intervino ahí o por qué se hizo ese cambio en la Fiscalía y es que tienes mucha razón David aquí el tema es encontrar o revisar estar muy pendientes de los detalles el diablo está en los detalles porque me llama también y como a ti mucho la atención que los denunciantes decidan acudir ante la Fiscalía General de la República a pedir el amparo la protección de la autoridad porque no les cumplieron en algo que a todas luces era ilícito o parecía ilícito un acuerdo extraño por decirlo menos con todo el riesgo que implica que ellos mismos puedan salir involucrados por este intento de torcer la ley este tipo de situaciones no son un acuerdo de 10 pesos hablamos de muchísimo dinero y en ese sentido sería difícil que se fincara un acuerdo solo en la palabra yo creo que tuvo que haber habido ahí algún documento para garantizar que la entrega de una cantidad importante de dinero pues cumpla con los requisitos o el objetivo por el cual se está contratando a este despacho de abogados me llama mucho la atención esto no sea como denunciante correr el riesgo de que sean ellos también involucrados y lo quiero poner en este tenor porque no podemos desprendernos también del tufo político si le pegas políticamente hablando a Julio Scherer estás también atacando a alguien a quien el propio presidente López Obrador considera casi como un hermano como un aliado como una una persona de toda toda su confianza por lo tanto yo no descartaría la posibilidad de que los denunciantes se arriesgaran a perder recursos o inclusive su libertad de gratis yo pensaría que a lo mejor alguien les prometió algo más grande con fines políticos ¿cómo ves esto? pues no sé mira revisando los datos insisto de estos dos casos que son como los dos o tres casos de los que tenemos más información por ejemplo en el caso de Juan Collado quien presenta la denuncia contra los abogados es Juan Collado entonces ya tampoco ahí como cargarle más pues tampoco es como le vaya a pasar le vayan a acusar de falsedad en declaración a Juan Collado pues ya tiene como cinco delitos lo presenta su hermano de Juan Collado según la información que difunde la Fiscalía General de la República en nombre y representación de Juan Collado y ahí lo que dicen ellos es que tuvieron un acuerdo con este despacho el de Carrancá Peinberg y todos estos nombres rimbombantes en donde ellos les habrían prometido que se iba a buscar un criterio de oportunidad para Juan Collado a más tardar en diciembre del 2021 según la denuncia insisto estoy citando bueno haciendo referencia a la denuncia no la tengo no ha sido pública pero la información que se tiene sobre la denuncia presentada y justo la denuncia es que para llegar a ese acuerdo a ese criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República según los abogados iban a tener la intermediación de Julio Scherer insisto ahí es otra vez según los abogados en la denuncia dice el propio Juan Collado que le dio una fuerte cantidad de dinero a estos abogados para que lograran a su vez que la Fiscalía General de la República pues abriera un proceso de un criterio de oportunidad efectivamente y eso es importante decirlo efectivamente se abrió un proceso de discusión en la Fiscalía para el criterio de oportunidad no se concretó es decir no se concretó en cuanto a los términos que se tendría que dar el criterio de oportunidad pero por ejemplo ahí yo insisto en la revisión detallada de cada uno de estos pasos esta posibilidad de acercar el criterio de oportunidad se dio como parte del litigio ordinario como parte del derecho de defensa o derivó de una intermediación o de una gestión externa externa digamos a la actuación de la Fiscalía General de la República ahí es importante igual decir que algunos de las denuncias o de los delitos que se estaban siguiendo contra Juan Collado no permitían el criterio de oportunidad en los términos genéricos digamos tendría que tener un tratamiento diferente entrar a juicio aceptar la responsabilidad no sería solo por criterio de oportunidad tendría que irse por un juicio abreviado es decir aceptar la responsabilidad y después hacer una reparación del daño tiene otras digamos otras salidas jurídicas que no necesariamente es el juicio pero aquí lo importante insisto es revisar si realmente esa posibilidad que se abrió con Juan Collado para la reparación del daño respondía solo a una ejercicio de defensa del litigio de la defensa o del sí de sus abogados que lo representan o si insisto respondió a una este pues motivación o a una intermediación de alguien yo tampoco me atrevería a decir si fue Julio Scherrer o no y efectivamente como dices Alberto esto se puede prestar o se puede abrir a este a que se utilice con fines políticos para golpear al presidente o para estar cuestionando este tema de la de la corrupción sobre todo que es la bandera del presidente para cuestionar si realmente se está combatiendo o si su círculo cercano o gente de su círculo cercano este pues está metida ahí en este tipo de casos entonces si se puede utilizar me parece políticamente yo tampoco quitaría el dedo del renglón sobre la actuación de la Fiscalía General de la República recordemos que el propio Hertz también tiene sus despachos también tiene intereses este ahí metidos en el tema del mundo jurídico él ha sido abogado durante muchos años tiene sus propios despachos asesorías y consultorías y bueno también habría que estar revisando por qué este tipo de casos tan emblemáticos o tan este digamos que llaman tanto la atención tan mediáticos son justo los que se están ahora metiendo o involucrando en este tema de posible tráfico de influencias no sé si pudiera ser incluso eventualmente una forma de la Fiscalía General de la República para entre comillas pues deslindar su propia responsabilidad de decir miren que las cosas no han salido bien y miren que están saliendo mal pero es por la intermediación de alguien más o es por la presión de alguien más y no es porque yo esté haciendo mal las cosas y hago el resumen porque la mayoría de estos casos le está yendo mal a la Fiscalía General de la República entonces creo que ahí también tendríamos que es otro factor político yo sumaría este otro factor político que es pues el fiscal Herzmanero juega también este políticamente no sólo juega desde el ámbito jurídico eso puede ser otra opción también que pues precisamente a partir de este tipo de denuncias este se proceda y un poco pues le sirva de expiación al fiscal general de la República para decir miren han salido mal pero no es por mí sino porque hay alguien que esté metido ahí metiendo su cuchara en los procesos ya gracias gracias mi querido David si te parece David Alberto vamos pasando al siguiente y último tema aunque nos queden ya poquitos minutos y esto tiene que ver David con esta pues que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues solicitó medidas cautelares para más de dos mil migrantes que están ahí en la frontera en Tapachula despertó despertó la CNDH se dio cuenta que le corresponde velar por los derechos humanos de las personas ¿no? sí sí y al ratito tenemos otra otra entrevista donde también concedió medidas cautelares la CNDH como bien dices despertó no sé qué tanto en términos prácticos este cuando la CNDH solicita medidas cautelares no tengo muy claro si son como los llamados del Papa a la paz o no en términos prácticos pero tiene obligación el Instituto Nacional de Migración porque además la medida es para que puedan manifestarse ¿no? para que puedan manifestarse y esto me lleva también a la serie de permisos que otorga al Instituto Nacional de Migración la legalidad o ilegalidad de los mismos las medidas cautelares se aceptan David si y solo si esté en calidad de refugiado o esté en trámites o esté tramitando su calidad de refugiado si no es así no aplica ¿qué nos está develando esta medida cautelar que está solicitando la CNDH y cuál es en términos legales no sé si esa sería la palabra la obligación del Instituto Nacional de Migración en lo que toca acatar esta solicitud mira yo decía que era muy importante y le decía que se despertó la CNDH porque ya saben que no ha tenido un papel pues nada protagónico en esta administración ha sido bastante oscura gris ¿no? se pronuncia sobre casos como San Juana Martínez por ejemplo ¿no? diciéndole medidas cautelares para que la metan a la protección al mecanismo pero no se pronuncia sobre asesinatos a periodistas por ejemplo ¿no? o no se pronuncia no sé sobre temas que son muy importantes para México sobre la violencia ahora que está ocurriendo por ejemplo la escalada de violencia en Zacatecas me parece que tendría que haber digamos un posicionamiento un pronunciamiento desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no lo hay en algún momento nosotros criticábamos aquí en este espacio que la pasividad o la indolencia con la que estaba actuando la CNDH frente a la crisis migratoria que se vive tanto en el sur como en el norte del país en el sur por el ingreso de miles de personas que no están teniendo una salida entre comillas institucional o una atención institucional y en el norte en buena medida por las personas que están siendo regresadas de Estados Unidos o bien que les aplican el programa de Quédate en México para estar en espera de los trámites de asilo y de refugio en Estados Unidos entonces ahí decíamos en algún momento incluso criticábamos cuando la Guardia Nacional en algún momento aparecían estas imágenes de videos golpeando a migrantes pues las CNDH hacían llamado para evitar la violencia como si fuera responsabilidad de los migrantes y no dirigida a la autoridad entonces el hecho de estas medidas cautelares y me llamaba la atención por eso lo quise colocar como un punto importante Alberto y Ernesto justo porque me parece que es otra vez aquí si tenemos un giro dramático de la CNDH aquí yo si puedo puedo referir que este giro es muy importante es una nueva forma de intervenir en esta crisis migratoria y explico brevemente digamos en qué consiste estas medidas cautelares de forma general ¿no? Las medidas cautelares es un instrumento que se tiene en la ley para cuando hay un caso de urgencia gravedad que se acredite que hay un riesgo y eso es importante para las personas que esté en riesgo el ejercicio de algún derecho los organismos de derechos humanos tanto las comisiones locales como la nacional tienen esta medida de dictar tienen esta posibilidad de dictar estas medidas cautelares ¿qué implica la medida cautelar? es un llamado sí es un llamado a misa Ernesto es un llamado a las autoridades a decirles oigan aquí hay un tema de que puede haber violaciones a derechos humanos en un grado de posibilidad en un grado real de posibilidad hay personas que ya están en una situación de riesgo y eso es importante hay personas que ya están en una condición de vulnerabilidad y por lo tanto a ti autoridad te corresponde garantizarle sus derechos o asegurarle el respeto de sus derechos y aquí las medidas cautelares las divide en dos grandes paquetes el primero que tiene que ver que es muy importante el primero que tiene que ver con las condiciones sí de protesta pero sobre todo las condiciones humanitarias de las más de dos mil personas que se encuentran en este momento en Tapachula varadas en este proceso de solicitud ya sea de asilo o de refugio en México la CNH hace un recuento sobre necesidades sanitarias necesidades de salubridad necesidades de seguridad y desde luego la necesidad de garantizarle sus derechos tienen el derecho a manifestarse cuando no están siendo atendidos o cuando no están siendo recibidos y ese primer gran paquete me parece importante hemos dejado de lado el tema de la atención humanitaria a los grupos de migrantes y no lo hemos pasado solamente al tema de lo legal es decir están o no ingresando hay que darles el permiso no bueno pero estas personas que están en espera tienen necesidades básicas indispensables digamos que se tienen que atender desde el lado del gobierno mexicano es una responsabilidad del estado mexicano y alguien podrá decir bueno ¿y por qué vamos a tener responsabilidad si son personas que están ingresando de forma ilegal en México o sin permiso ¿no? ¿y por qué tenemos? pues porque la constitución establece en el artículo primero constitucional que todas las personas que se encuentran en el territorio gozarán de los derechos humanos establecidos y reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales no hace una división sobre si a esta persona que viene de Haití y entró sin permiso le vamos a respetar sus derechos o no o le vamos a violar sus derechos o no se hace una obligación en género en general para todas las personas que están en el territorio mexicano entonces eso es muy importante colocarlo a partir de ahí está toda esta crisis humanitaria de atención de salud de atención de seguridad de higiene médica en donde se había dejado de lado la responsabilidad digamos esta responsabilidad legal que le surte a las autoridades del Estado mexicano entonces que la CNBH lo recupere y le diga tienes la obligación de garantizarle estas condiciones de salud tal 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 a las personas a las más de dos mil personas eso es muy importante y segundo que yo aquí encuentro aquí sí ya un tema más de fondo que yo no me atrevería a decir que es el primer tema de fondo que cuestiona la CNBH a la 4T pero casi casi que sí y se refiere justo al tratamiento que se le está dando desde el Instituto Nacional de Migración y de la Comar a las personas migrantes y al trato a la solicitud de asilo y de refugio ahí dice tienes que acelerar los procesos tienes que atender diligentemente a las personas que están solicitándolo y tienes que dar esos permisos recordemos que aquí uno de los grandes temas que discutimos también en este espacio es que la Comar tenía un presupuesto pírrico en comparación con la cantidad de solicitudes que estaba teniendo y entonces aquí que la CNBH vuelva a colocar el foco en la debilidad de la Comar y en la necesidad de cambiar el trato desde el Instituto Nacional de Migración me parece insisto aunque sean unas medidas cautelares no es un pronunciamiento de fondo pero me parece que sí hay un giro muy importante en la actuación de la CNBH justo porque está colocando el dedo en la llaga diciendo no se le está teniendo a las personas desde una condición humanitaria de garantizar sus derechos se les está violando su derecho a manifestarse a protestar todas las garantías que están en la constitución y se les está dando un trato no tiene calificativos la CNBH pero digamos un trato y eso lo pongo yo este desigual un trato discriminatorio en la actuación del Instituto Nacional de Migración y de la Comar esos puntos y son los adjetivos son míos no es de la CNBH este me parece que insisto sí es un tema de fondo frente a los posicionamientos bastante blandengues bastante grises que había tenido la CNBH hasta el momento particularmente en este tema que tiene que ver con la crisis migratoria es que además aquí como tú bien dices David se abre la puerta a atender un problema en el cual el presidente López Obrador digo el presidente López Obrador porque desgraciadamente una buena parte de las actividades del gobierno federal se concentran en su conferencia de prensa matutina pues no lo ha visto con la suficiente atención hablamos de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide que en sus medidas cautelares se establezcan las medidas necesarias para garantizar que los solicitantes de refugio o de asilo humanitario en México sean atendidos y esto implicaría necesariamente que se revise qué es lo que ocurre con la Comar por ejemplo que el año pasado obtuvo 130 mil más o menos solicitudes de refugio en México una cifra enorme histórica nada más recordar que la oleada de personas provenientes de Guatemala sobre todo que huía del genocidio perpetrado por Ríos Mont en la guerra civil de Guatemala en los años 80 estas personas que llegaron a México y que propiciaron el nacimiento de la Comar justamente hablamos de 42 mil 200 personas más o menos las que se atendieron en su momento ahora hablamos de tres veces una cantidad de la que ocurrió en esa histórica etapa es decir no es cualquier cosa y por eso yo insisto en que estamos ante la oportunidad de que ahora si la Comar tenga un instrumento para pedir que le incrementen los recursos y el personal y se atienda a esta inédita crisis migratoria de 130 mil personas hasta el año pasado faltan las que vienen en camino que están cruzando el tapón de Darien ahora mismo entre Colón y Guatemala y las que están en Centroamérica creo que sería una oportunidad para que la Comar tomara la tomara y el presidente López Obrador tuviera una salida para comentar los recursos ¿lo ves tú así David? Mira a mí me parece que sí es una oportunidad igual el posicionamiento de la CNDH tiene digamos estas varias aristas ¿no? el tema que tiene que ver particularmente con la Comar en donde le pide digamos vía medidas cautelares que agilice los procedimientos que se atiendan ahí la Comar precisamente en este ejercicio de rebote la Comar puede decirle a la CNDH pues qué más quisiera yo pero no tengo dinero no tengo personal y no tengo recursos pues yo cumplo las medidas en función de mi capacidad presupuestaria y de mi personal que es un poco y aunque Ernesto me vetó de hablar de ese tema del presupuesto del INE para la revocación de mandato que es un poco lo que está diciendo el INE pues yo voy a hacer la revocación con la lana que me dieron con la lana que yo tengo ya si está bien o no ese es otro tema de discusión pues yo voy a hacer con lo que me dieron yo voy a sacar cincuenta y tantas mil casillas y el resto pues ya no las voy a poner aquí un poco la Comar digamos haciendo esta analogía dirá pues yo voy a hacer el trámite de veinte por decir algo solicitudes al día pues porque tengo tantas personas no tengo más presupuesto y no tengo más personas para poder agilizar que sí le sirve a la Comar justo para colocar este tema del presupuesto y del personal y en el tema de fondo en el Instituto Nacional de Migración me parece igual muy importante porque la CNH hace una referencia velada a la forma en la que se está tratando a los migrantes y dice en las medidas cautelares que se les debe de garantizar el libre tránsito nacional a todas las personas dice una vez emitidos los documentos de identificación correspondiente o sea da un llegue pero suavecito por eso yo digo esto puede ir generando una discusión muy interesante en términos de garantía de derechos frente a los posicionamientos que está colocando ahora en este caso en particular la CNH la CNH no dice garantíceles el libre tránsito a todas las personas con documentos o sin documentos aquí yo pondría unas comillas porque los derechos de libre tránsito pues no están este supeditados a si tienes un documento o no pero bueno entiendo la posición de la CNH en esta lógica de la crisis migratoria que una vez que tienen los documentos ya sea temporales este para la tramitación de tus permisos de regulación o los definitivos pues no hay ninguna restricción para permitirles avanzar entonces entiendo que está haciendo esta diferenciación la CNH no la comparto en términos de ejercicios de derecho pero me parece que ya de entrada en sí misma es muy importante insisto porque le está colocando el foco rojo cuando menos a cierto espacio crítico le está colocando el foco rojo decir hay un tema de presupuesto y de personal en la Comar que no permite avanzar y hay un tema de la forma en la que está interviniendo el Instituto Nacional de Migración sobre el tránsito de las personas y desde luego que hay un tema de crisis humanitaria y el tema de la crisis humanitaria se la dirige a las autoridades en este caso de Tapachula y a las autoridades estatales es decir tiene que haber una participación del municipio el estado y la federación para atender las necesidades de las más de dos mil personas que en este momento se encuentran pues varadas en Tapachula en espera de una respuesta y aquí la CNH dice bueno pues tiene que ver con condiciones de dignidad integridad salud pañales medicamentos es decir hace toda una una mención sobre las obligaciones que tienen las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos de las personas que estén ahí en esta condición e insisto es una medida cautelar que al final es un llamado a misa si tiene una pueden ser aceptadas o no pueden ser respondidas o no en términos de lo que cada una de las autoridades digamos establezca o asuma pero el llamado de atención ya es muy importante porque esto permitirá ir poco a poco a la CNH salvo que haya un punto de inflexión para atrás otra vez pero esto le permitirá la CNH ir monitoreando justo como está digamos la intervención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre esta inédita crisis humanitaria de migración que estamos viviendo en México pues gracias gracias mi querido David Peña mire la próxima semana vamos a dejar que el maxi abogado hable del INE y no me esté inventando falso así que no me esté reclamando audiencias de que yo ya le estoy prohibiendo al último de Marlboro ya bueno de veras que Ernesto mentiroso este mi querido David Peña como siempre un gustazo este gracias por estar acá con nosotros nuevamente mi querido David te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana claro que sí gracias Alberto Ernesto gracias un saludo hasta luego cuídate gracias gracias chau 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 chau